Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Bolsillo Televisión Noticias, el programa donde revisamos la actualidad económica y financiera del país, donde abordamos distintas temáticas relativas al consumo, con tips para ayudarlo a tomar siempre la mejor decisión. En nuestro primer bloque hablaremos de los descuentos y ofertas que están ofreciendo las empresas, y especialmente el sector inmobiliario con el Cyber Monday, que este año se desarrolla en el mes de octubre en nuestro país. Analizaremos con expertos cómo elegir los mejores precios y productos en este Cyber Monday. Luego hablaremos del proyecto de garantía estatal para créditos hipotecarios, que anunció el gobierno para el mes de octubre. Analizaremos con expertos cómo se implementará este proyecto que busca beneficiar a familias de clase media. Así comienza Bolsillo en Televisión Noticias. La actividad económica sorprendió y tuvo una variación cero en el mes de agosto, periodo en que se proyectaba la primera caída mensual del año. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, destacó que el panorama ha sido menos crítico de lo esperado, sin embargo, ve probable que hacia el último trimestre la actividad se contraiga con fuerza. ¿Qué significa esto y cómo nos podría afectar? Los detalles en la siguiente nota. Este kiosco lleva más de 50 años funcionando. Su dueño es Ricardo y él ha visto cómo la economía ha ido variando durante este último tiempo. Este año se ha estancado todo, todo. Ya los precios ya no se dispararon, como venían subiendo, subiendo, subiendo. Ahora ya se estancaron, pero las ventas también no han mejorado. Desde el año pasado, Ricardo ya no trabaja con su señora y además decidió hacerlo solo media jornada, porque si hablamos de las ventas, poco ha pasado. La realidad se ha estancado más o menos harto tiempo. Las ventas se han paralizado. Y quizás hasta cuándo. La realidad de este comerciante se refleja en los resultados entregados por el Banco Central, donde indicaron que el índice mensual de actividad económica, el conocido IMASEC, de agosto, no tuvo variación. El IMASEC del mes de agosto del año 2021 respecto del 2020 fue de alrededor de un 19%. Este año, en el mes de agosto del 2022, el Banco Central le entregó una cifra en cero, lo que significa que estamos igual respecto del año 2021. ¿Qué significa esto? ¿Es mejor? ¿Es peor? La economía está experimentando un proceso de ajuste. Se esperaba que el nivel de actividad se desacelerara, que la economía se enfriara. Y es lo que estamos observando, que el aterrizaje, este enfriamiento, está siendo más suave. Pero no se detiene aquí. Claro que no, porque se esperaban que las cifras fueran negativas y, sin embargo, se mantuvieron en cero. Buena noticia, por un lado, porque genera que la llamada a desaceleración no sea tan drástica. Pero, por otro lado, se evidencia que de crecimiento no hay mucho. Esta idea de que nos dirigíamos hacia una situación económica particularmente crítica, en la práctica ha sido bastante más moderada. Estamos viendo un tercer trimestre algo mejor, pero si miramos todo esto del lado de la demanda, vemos que el ajuste que tiene que producirse del lado de la demanda sí se ha estado produciendo. Los sectores que más se ajustan son los de comercio. Así es, porque el sector del comercio tuvo una incidencia negativa y fue la más grande de todos los sectores. La minería, la industria y la producción de bienes también cayeron. La buena noticia la trajo el sector de servicios, que creció más de un 4%. El IMASEC también se mide desestacionalizadamente, es decir, la variación de la actividad económica respecto del mes anterior. Y ahí lo que anotó el IMASEC es una variación levemente positiva de un 0,6%. ¿Pero cómo se vienen los últimos meses del año y comienzo del próximo? De ajuste de la demanda interna, inflación alta, creo que ya nos vamos acercando al momento en el cual vamos a generar una inflexión en este proceso. El cuarto trimestre va a ser el trimestre más débil del año. Es posible que eso tenga algún efecto sobre el empleo. Nosotros nos dedicamos al sector inmobiliario y en el área legal. Hay mucho desempleo. Efecto de la desaceleración económica que se ha evidenciado durante todo este año y que la posible recuperación recién comenzaría a mediados del 2023. Una importante baja de ventas. Ha tenido el comercio en todos sus rubros, electrodomésticos, línea blanca y vestuario. Todo ha bajado considerablemente. Si usted está buscando una oferta para adquirir algunos de estos productos, este lunes comenzó el Cyber Monday. Una oportunidad para que el comercio pueda ver con buenos ojos mejorar sus ventas. He estado cotizando, depende de la pulgada, el precio y no, carísima. Oiga, y si está cara, ¿qué es lo que va a hacer? Quedarme con la que tengo. Así como María, seguramente son varios los que quieren o necesitan comprar algún bien durable. Esos que se adquieren una vez y duran varios años. Lo difícil ahora es poder adquirirlos. Sí, definitivamente ya no alcanza. Los precios han variado un poco. Estamos priorizando las cosas de comida. Y cómo no, varios de los productos que compramos son importados. Por ende, el valor sube a causa del cambio de dólar. Y es justamente por eso que el comercio ha tenido una baja considerable en sus ventas. Por tanto, cuando hacemos la comparación 2021-2022, agosto-agosto, el índice muestra una caída de alrededor del 23%, pero es una caída que está distribuida en diversos tipos de artículos. Los artículos de bienes durables mostraron incluso una caída de hasta casi un 50% en comparación igualmente del año anterior. Una cifra importante, pero un tanto engañosa en comparación con el 2021, cuando había mayor dinero circulando a causa de los retiros del 10% y los diferentes beneficios. Las ventas efectivamente han ido más a la baja. En el caso del online, las personas se están acostumbrando a volver a los lugares presenciales a comprar. También hay menos liquidez, producto de que ya no están los retiros. Así es, y es por lo mismo que nace una palabra clave durante estos últimos días. Priorizar, preguntarse a sí mismo qué necesito realmente y ¿puedo comprarlo? Quizás esas son las preguntas que varios se hacen a la hora de querer comprar algo y eso mismo ha causado una baja en las ventas. Estamos viviendo una desaceleración del consumo, producto del escenario económico que estamos enfrentando justo a presiones inflacionarias que afectan el poder exquisitivo de los hogares. Entonces, si realmente necesita cambiar o comprar un producto, ponga atención a este consejo. Si no es tan inmediata la necesidad de cambiarlo, yo le recomendaría que quizás espere o que busque algún tipo de sustituto, por ejemplo, el Cyber Monday, que quizás pueda haber alguna oferta. Claro, una alternativa que está a la vuelta de la esquina, porque este lunes 3 de octubre comienza el Cyber Monday, donde casi 800 empresas participarán del evento. Que las personas, como ya saben, que dos veces en el año se producen estos Cyber, esperan estos eventos para hacer su compra. Los tradicionales que suben mucho en el periodo Cyber también sí es tecnología. Dos días durará el Cyber Monday y podrá encontrar descuentos y ofertas a través del sitio oficial Cyber.cl o bien ir directamente a la tienda. Voy por tienda en tienda y hago las relaciones porque hay ofertas. Entonces, de repente, eso también ayuda harto a la economía. Claro, porque como siempre le recomendamos, cotice antes de comprar por el bien de su bolsillo y si no le conviene, cierre esa posibilidad y espere un poco más. El anuncio del fin de la obligatoriedad de las mascarillas fue celebrado por muchos, pero no tanto por sus fabricantes. En su mejor momento llegaron a vender millones de ellas, pero hoy han debido reinventarse y ver en este material nuevos usos igualmente útiles. Pasaron a ser parte de nuestro vestuario. Imposible salir sin ellas. Eso cuando las había, es que al principio de la pandemia sí que costaba conseguir una. Sí, pero no podía comprar. No he encontrado en ningún lado, está acotado. Donde incluso utilizan hasta prendas de vestir. Y así, ante la escasez de mascarillas, algunos vieron en este elemento de seguridad, el mercado de las mascarillas es un emprendimiento. Más cuando habían quedado sin trabajo producto de la misma pandemia. Emprendimiento que bien funcionó, aunque ahora deberán reinventarse nuevamente. Luego de la evidente disminución en la venta a partir del fin de la obligatoriedad en el uso de mascarillas. Deiza, por ejemplo, comenzó a fabricar maceteros con mascarillas recicladas. Ellos trabajan y fomentan la economía circular. Entonces, toman una mascarilla utilizada, la transforman en nanopartícula y luego un nuevo producto. En pro de seguir con todos los proyectos de sustentabilidad, nosotros levantamos este proyecto de poder transformar las mascarillas en un pellet que se puede incorporar en cualquier proceso de inyección. Lo novedoso de esto es que este pellet se puede transformar en cualquier producto. Llegaron a producir cerca de 5 mascarillas por segundo, unas 14 millones en un mes, por lo que la reinvención era necesaria. Dicen seguirán fabricándolas con 2 millones al mes, pero el mercado debía ir por más. Por eso hoy trabajan con nanotecnología, que ya utilizaban con partículas de cobre en sus productos. Por un lado hay ciertos productos que se pueden crear a partir de los pellets con los que uno puede formar cuando se recibe la mascarilla, pero nuestro norte está en productos del uso diario, a los que les queremos agregar nanopartículas. Nos reciben en su laboratorio de nanosciencia, en el que nos muestran un trabajo de última tecnología que tiene entre sus objetivos producir artículos con soluciones para el hogar con este tipo de tecnología. La nanotecnología es la manipulación de la materia a escala nanométrica y se puede utilizar en productos, por ejemplo, para desinfectar y darles otras propiedades. Si es que todo el mundo, si todas las personas que están en el planeta, tú y yo, todas las personas midiésemos un nanómetro, todos cabríamos adentro de un auto, pero no adentro de cualquier auto, sino que adentro de un auto Hot Wheels, como este. Productos novedosos que están siendo fabricados a partir de una simple mascarilla, que a partir de ahora no es obligación portar. El lunes 3 de octubre comenzó el Cyber Monday, que reúne a casi 800 empresas que venden productos en descuento, un evento frente al cual hay que tomar varias precauciones a la hora de comprar, ya que es una fecha donde aumentan el actuar de hackers que buscan estafar por internet. 782 empresas formarán parte del nuevo Cyber Monday, que este 2022 se extenderá por tres días, desde las 00 de este lunes hasta el próximo miércoles. Estamos mirando y viendo qué podemos comprar. Un notebook. Lo ideal sería la ropa, que aprovechar esos descuentos. La verdad sí, podríamos comprar algunas cosas, pero hay que tener mucho cuidado con lo que pasa hoy en día, con eso de que suben el precio, que se inflan mucho los precios. Lo que pasa es que nunca he comprado el Cyber, pero pretendo hacerlo y acerca de los ataques cibernéticos, escuchamos, lo que pasa es que me pega un hackeo, masivo en el trabajo y eso es algo que hay que tener en cuenta, es muy importante. Sí, porque un evento como el que se vivirá a partir de esta madrugada es un escenario propicio para el ataque de delincuentes cibernéticos que pueden aprovecharse del momento para estafar y robar. ¿Cómo protegerse? No hagan clic en ninguna oferta que llegue por correo, sobre todo en estas horas, porque es cuando hacen mayor cantidad de phishing ahora antes de que lleguen las ofertas reales. Segundo, si hacen clic, verifiquen la URL. La URL es la dirección que está arriba del navegador y que sea una dirección que corresponda a la marca o producto que ustedes quieran comprar. Y lo tercero es que no pongan sus datos en ninguna plataforma que sea desconocida. Tips básicos a la hora de querer comprar de manera virtual, un comercio que llegó para quedarse, pero que año a año va planteando nuevos desafíos. Antes se calculaba que el conocimiento de la sociedad se renovaba cada 50 años. Hoy lo hace cada dos, movido particularmente por lo que ocurre de manera virtual. O sea, poder hacerle frente a los hackers es cada vez más difícil. El sistema va a estar sometido a mucha exigencia y hay una responsabilidad de los usuarios, de los que van a comprar, de proteger sus datos, de ser cuidadosos cuando lo llenen, etc. Pero también de los comercios. Y yo creo que aquí va a haber un volumen de transacción e información que puede saturar los sistemas. Ahora, cuando hay mucho volumen, también es como que los sistemas se estresan y son momentos propicios para ataques. Ataques cibernéticos como los que se han vivido estos últimos días y que han afectado a distintas instituciones del Estado como Ministerios, Poder Judicial y la Comisión Nacional de Acreditación. Y los ataques en ciberseguridad son de varios tipos. Hay de repente ataques en que lo que hay es capturan tu información y te suplantan. Otras veces hay secuestro de información. Esto le pasa a los bancos, ¿no? Las típicas noticias, es como se filtraron la información privada de muchos clientes. Bueno, lo que hacen es que entran, bloquean un sistema y piden un rescate por devolver el uso del sistema, por ejemplo. O puede haber una interferencia en que se metan entre nosotros. Y yo no sé que no eres tú el que está al otro lado. Y eso condiciona por completo nuestra comunicación. Es un ámbito brutalmente dinámico, por eso es relevante mantenerse informado y actualizado. Algo que se vuelve más difícil conforme aumenta la edad de los usuarios de Internet. Esta banda, por ejemplo, detenida en 2020 por la PDI, se dedicaba exclusivamente a las estafas por Internet. Crearon más de 40 páginas web distintas. Estafaron al menos a 220 personas. Te contactaba mediante correo electrónico y te mandaban un código que tú podías hacer seguimiento desde su propia página. Empecé a investigar y salía que mucha gente había puesto denuncia. Y después, claro, empezaron a bloquear, después ya no respondían. Llamaba, llamaba, buscaba si había alguna dirección porque de repente no solamente es web, sino que igual tienen una sucursal. Y no, no encontré nada. Estafas o ataques cibernéticos que en eventos masivos como son los distintos ciber suelen ocurrir de manera más numerosa. Evento que comienza esta medianoche y que para aprovecharlo al máximo es fundamental la precaución de no estar cayendo en una estafa. Y para hablar sobre la importancia que ha tenido el Cyber Monday en el comercio tomamos contacto con Yerka Ayukic, directora ejecutiva de e-commerce de la Cámara de Comercio de Santiago. ¿Cómo estás, Yerka? Bienvenida a Televisión Noticias. Hola, muchas gracias por la invitación. Buenos días. Yerka, lo veíamos en la nota. ¿Qué oportunidad presenta el Cyber Monday para reactivar la economía chilena? Esta oportunidad es muy importante porque las marcas ponen a disposición de los consumidores sus productos con los mejores precios, con descuentos importantes. También es una oportunidad para las distintas personas de comprar en la amplia gama de categorías que hay con precios muy convenientes, pensando en las alzas que ha habido en la inflación y la coyuntura económica, el poder comprar productos como por ejemplo de primera necesidad porque hay alimentos y bebidas, supermercados, con descuentos en esta fecha es importante para aliviar el bolsillo de las personas. Y hemos hablado harto en el último tiempo de la inflación, ¿verdad? Porque nos ha afectado a todas las personas, a todos los chilenos le ha afectado en su bolsillo. ¿Cómo se ha visto afectado el Cyber Monday producto precisamente de la inflación? Bueno, nosotros hasta ahora con las estadísticas que tenemos vemos que se ha mantenido la tendencia del Cyber Monday del año pasado, de 2021, de octubre. Hemos seguido la misma tendencia en cuanto a crecimiento, en cuanto a las ventas en las primeras horas. Por otro lado, analizamos a Retail Compass cómo están los descuentos, las categorías electrodomésticos, electrónicos y bienes durables y el promedio que detectó este análisis de un 25% de descuento. Por lo tanto, creemos que las marcas han hecho su esfuerzo justamente para paliar los problemas económicos que están y igual entregar un servicio adecuado. O sea, eso significa que aunque los precios están un poco más altos, igual hay descuentos, digamos, dentro de lo que se está ofreciendo. De todas maneras. De hecho, en algunas categorías hay hasta 70% de descuentos en servicios, en algunos productos para el hogar también. O sea, hay una batería con muy buenos descuentos. Hay que vitrinear, hay que vitrinear no solamente en las distintas categorías, sino que también dentro de una misma categoría en las distintas marcas. Muy importante cotizar en ese sentido. Ahora, si comparamos este Cyber Monday con años anteriores, ¿el mercado está mejor preparado para enfrentar este tipo de eventos o todavía tiene algunos problemas? No, de todas maneras, está mucho más preparado. Gracias a la pandemia, y ahí hay que, en ese sentido, fue algo que nos dejó de provecho las empresas tuvieron que hacer su mejor esfuerzo para adaptar sus equipos, sus hostings, sus servidores, de manera de entregar un mejor servicio en comercio electrónico. Por otro lado, lo mismo también implicó en la cadena logística. La cadena logística que tenemos hoy en día y cómo se están preparados para entregar en el mejor tiempo es producto de todo el auge que vino durante la pandemia al comercio electrónico. También los resguardos y todo lo que hay que tomar en cuenta en cuanto a servidores seguros y resguardo de datos personales. Todo eso, si bien en cientos se venía haciendo, hubo que reforzar aún más por el crecimiento del comercio electrónico durante la pandemia. Entonces, estamos cada vez más preparados para enfrentar un evento de esta naturaleza. ¿Y cómo ha sido la evolución del e-commerce con iniciativas como el Cyber Monday en el último tiempo? Bueno, el comercio electrónico se espera para este año 12.500 millones de dólares. ha ido aumentando fuerte. El crecimiento para este año es un poco menor, un 5% versus los crecimientos que hubo en el 2021 y 2020. Pero igual es un crecimiento sostenido del comercio electrónico en Chile. Por otro lado, si pensamos desde el punto de vista de los usuarios, hoy en día el 75% de los usuarios de Internet compra online. Y esa cifra se ha estado manteniendo y ha sido estable en el tiempo. En el periodo peak de la pandemia llegó al 85%, 82% de usuarios de Internet que compraban. Y ahora, si bien es cierto, bajó un poco porque ya las personas podían salir. Se estabilizó en un 75% de usuarios de Internet que compran online. El comercio electrónico es una manera importante, por un lado para las marcas, para tener otra vitrina, pero por otro lado para los consumidores para comprar desde su casa en cualquier momento del día. Una buena noticia. Entonces, ahora, siempre pensamos en las grandes cadenas cuando hablamos de Cyber Monday, pero, ¿cómo se pueden preparar los emprendedores para aprovechar las oportunidades de venta que presenta un evento como este? Nosotros tenemos más o menos un poco más del 50% de los participantes del Cyber son empresas medianas y pequeñas. Y ahí nosotros lo que hacemos es talleres justamente para todos los participantes y sobre todo para los que participan por primera vez dándoles todo el apoyo que necesitan para participar de una buena manera en un evento Cyber. Hay que tomar muchos resguardos. De servidores seguros, certificados de seguridad y eso lo han ido entendiendo los emprendedores y por eso valoran estas capacitaciones que les hacemos. Esas recomendaciones para los emprendedores. Ahora, si hablamos de las personas que van a comprar o que están comprando estos días en el Cyber, ¿cómo se pueden aprovechar las ofertas, comparar los precios de mejor manera, digamos? Una alternativa es entrar a los comparadores de precios. Uno de ellos es Canasta, hay otros más. Para ir viendo cómo han evolucionado los precios y dónde lo pueden encontrar mejor. La otra alternativa es revisar las distintas páginas. Un mismo producto puede estar en más de una tienda de manera de comprar informado. Pero también es importante que en los sitios donde van a comprar se informen de los términos y condiciones que se están ofreciendo, que cada marca tiene y después, o ya cuando llegue el proceso de compra, fijarse que el sitio arriba tenga HTTPS. Esto es el certificado de seguridad que asegura que la compra está realizándose en un ambiente seguro y protegido. Por otro lado, es recomendable para el usuario entrar a través de Wi-Fi privadas, no Wi-Fi públicas, que podrían ver vulnerados sus datos personales. Entonces, es muy importante también guardar pantallazo de la compra por si de repente hubiera algún problema y que no les llegue el mail de respaldo. Con eso, se aseguran de que hicieron la compra y pueden hacer algún seguimiento posterior. Muy buenas recomendaciones, considerando que en estas fechas también aumenta la cantidad de estafas precisamente a la hora de comprar. Ahora, hablábamos de que esta es una posibilidad para poder reactivar la economía chilena. ¿Qué otras iniciativas se pueden realizar precisamente en esta línea? Bueno, yo creo que esta es una iniciativa importante porque pone una gran cantidad de marcas y de productos y servicios al consumidor. Nosotros en esa línea también de ir reactivando para este ciber se incorporó por primera vez pymes y emprendedores de Rapa Nui que tuvieron dos años cerrados su comercio. Por lo tanto, estamos ahí también apoyando al comercio y la reactivación de la economía de un lugar puntual como Rapa Nui, más que de la economía de todo el país. Perfecto, muy claro entonces todas las informaciones, todo lo que se necesita saber para el Cyber Monday. Muchas gracias Yerka Yukic, directora ejecutiva de la Cámara de Comercio de Santiago por conversar con Televisión Noticias. Muchas gracias, que estén bien. Nosotros regresamos a Bolsillo de Televisión Noticias y ponga atención a los siguientes datos. Si usted está rendando una propiedad, porque dentro de los gastos comunes de los edificios por ejemplo, se encuentran los gastos extras o gastos extraordinarios que utiliza el Fondo de Reserva, hay uno para costear emergencias o arreglos, un fondo que algunos arrendatarios dicen no deberían pagar ellos, sino que los copropietarios. ¿Qué dice la ley? Lo vemos en la siguiente nota. ¿Ha visto esta sección dentro de sus gastos comunes? Es el Fondo de Reserva. Sirve para costear gastos de emergencia dentro del edificio o condominio en casos de emergencia y que muchos arrendatarios dicen no les corresponde pagar. Claro, eso debería ser pagado por el propietario, obviamente, pero a veces se lo cobran a uno y no se lo descuentan. Y es injusto, es injusto también, porque debería de tener una parte de eso también el dueño, el propietario. Una digiuntiva que ha surgido entre arrendatarios y copropietarios. ¿Quién corre con estos costos que tienen un mínimo del 5% del monto de los gastos comunes y que además son designados y modificados en asambleas de copropietarios? Todo eso se decide en una asamblea extraordinaria que es de copropietarios. El arrendatario no tiene nada que hacer ahí. En poco más de un año ya llevo 300 mil pesos, el equivalente a tres gastos comunes. Quiere decir que en poco más de un año en vez de pagar 12 gastos comunes pagué 15. Es la responsabilidad del arrendatario correr con estos gastos. Según la ley de copropiedad son precisamente los copropietarios quien tiene la obligación económica de pagar los gastos comunes, extras y fondo de reserva. Sin embargo, esto dependerá exclusivamente del contrato y de que esté estipulado en él. Si en el contrato de arrendamiento dice que la persona que arrienda debe pagar los gastos comunes ordinarios que son los que usa el edificio todos los días que te llegan a fin de mes normal y los extraordinarios que allí llevamos por el fondo de reserva o esos gastos adicionales el arrendatario tiene que pagarlo porque fue un acuerdo firmado. Un acuerdo entre las dos partes y donde no existe un tercero como los administradores. Ellos le cobrarán siempre a la unidad es decir al departamento en cuestión. Produce un tema administrativo en el cual nosotros tendríamos que separar cada gasto y sería una locura entonces por eso queda a criterio digamos de las partes que un contrato celebrado entre dueños y arrendatario. Mientras existen casos donde el arrendatario señala querer la devolución de lo que ha pagado en el fondo de reserva. ¿Quién le vamos a pedir la restitución de ese dinero? ¿Se la vamos a pedir al propietario? ¿A la inmobiliaria? Según expertos si es que no está estipulado en el contrato quién paga los fondos de reserva los pasos a seguir son conversar con el copropietario o la corredora que haya gestionado el arriendo. Si la persona no responde o como que no le pesca o algo así pueden iniciar pueden ir al juzgado de policía local. Lo que sería el último recurso al no ponerse de acuerdo. Es por eso que al momento de arrendar es recomendable fijar todos los puntos en el contrato y así resolver estas dudas con anticipación. Y ya está en proceso otra versión del Cyber Monday que llama la atención en esto los llamados ganchos comerciales en el sector inmobiliario algunas empresas están ofreciendo congelar incluso la UEF y dar 60 meses para pagar el pie de un departamento todo para incentivar la compra de viviendas pero ¿son recomendables estas ofertas? Lo vemos en la siguiente nota. Temporada de ofertas en el Cyber Monday y las demandas son variadas. Sí, la verdad quiero comprar una alizadora de pelo. Ah, mira. Sí, para mi mamá. Bicicleta estática Alfombras Hemos visto pasajes también. Un microondas un refrigerador estuve mirando. ¿Y vivienda por ejemplo de departamento? Sí, de hecho estoy buscando. No es que como ha estado en alza el tema del precio de la vivienda y todo eso y como todavía no explota la burbuja inmobiliaria la verdad no lo tenía en mente. Si es que hay descuentos que sea con todo preguntamos porque el sector inmobiliario también se subió a las ofertas por ejemplo hay propiedades con más de 20% de descuento. En promedio son 20 millones de pesos de descuento llegando hasta 116 millones de pesos en algunas unidades. Las inmobiliarias han puesto mucho énfasis en apoyar lo que es el proceso del pago del pie desde cuotas a por ejemplo pagar desde 18 hasta 60 cuotas que te ayuda muchísimo a planificar lo que es presupuesto personal o familiar. Por supuesto que las condiciones de cada promoción va a depender de cada inmobiliaria. Para este proyecto en Providencia se ofrecen 60 cuotas sin intereses para pagar el pie y además bueno congelamos la UEF al día que el cliente firma la promesa en ese día se pacta la cantidad de cuotas que el cliente va a pagar el 10% del pie y por ese periodo se mantiene la UEF invariable por lo tanto si el cliente paga en 60 cuotas su pie el valor de la UEF se mantiene por esas 60 cuotas. Claro que el congelamiento de la UEF como otros beneficios que tiene esta y otras inmobiliarias son aplicables únicamente para los proyectos publicados en este Cyber Monday. Yo lo evalué hay algunos lugares donde te venden con pie 0% pero claro al final igual te traspasan de cierta forma los precios no es como que sea tan tan maravilloso al final si compras sin pie te sale 20 o 30 millones más caro. Dentro de las recomendaciones que se dan por el momento en el que estábamos de la inflación no se recomienda tomar crédito hipotecario las tasas son muy altas entonces yo no ni siquiera lo he pensado. Y es justo ahí donde los expertos recomiendan tener extrema mesura y cautela y no dejarse llevar a la primera por grandes ofertones las tasas los plazos en fin las condiciones cuánto plazo tiene que ser el pie qué tipo de condiciones de tasas se están entregando cuáles son los trámites administrativos adicionales porque también la adquisición de un bien inmueble toma tasaciones aspectos legales contratos etcétera etcétera y ahí con toda esa información y todos esos costos a la vista poder decidir de buena forma el sueño de la vivienda propia no es decisión fácil sobre todo por tratarse del crédito más caro y más extenso en el tiempo por eso aunque a este Cyberday le quedan días tómese usted su propio tiempo de ver una y otra vez las ofertas ¿conoce algún familiar o amigo que quiera comprar una primera vivienda y que por los altos costos haya tenido que aplazar ese sueño? sí la verdad que conozco gente que ha tenido bastantes dificultades sobre todo por el tema del pie porque hoy en día para obtener un crédito te piden mucho más pie que antes claro porque ahora por lo general es el 20% que se entrega como pie una cifra alta que al momento de cotizar tiene un precio pero a la hora de comprar tiene otro mucho mayor nadie yo creo que está en estos momentos buscando créditos hipotecarios por el tema de los costos la UF subido si estuviera más exequible quizás tú estarías interesada en buscar uno sí de hecho lo desistí y así como Pamela son varios los que tuvieron que dejar pasar el sueño de la casa propia pero esto podría ser solo por un tiempo porque una luz de esperanza podría llegar a completar ese pie tan difícil de reunir entregar una garantía estatal para que haya una parte del crédito hipotecario que tenga un riesgo menor debería expresarse en un proyecto de ley que enviaríamos al Congreso en el mes de octubre un proyecto que es parte del plan Invirtamos en Chile y que busca volver a activar el rubro inmobiliario la finalidad de la iniciativa además de impulsar la economía es que más pronto que tarde las personas logren obtener su vivienda la banca me otorgaría un crédito por el 90% donde el 10% de pie que nos estoy entregando estaría garantizado por el Estado lo terminaríamos pagando igual no es un subsidio ni un regalo del Estado es un aval del Estado a las personas que puedan tomar este crédito así es pero una forma fácil y simple de entender este proyecto es con un sencillo ejemplo si tomamos si tomamos como ejemplo una propiedad de 100 millones de pesos y el banco me pide el 20% se traduce en que debo reunir 20 millones de pesos si el Estado me facilita apoyándome con un 10% 10 millones debo reunir solamente y por lo tanto el crédito hipotecario en vez de que sea por 80 millones sería por 90 con eventualmente un menor costo financiero en el fondo el Estado cumplirá un rol solo de aval de ese 10% que como ventaja no tendrá costos adicionales para cubrir el riesgo del crédito ya pedir un 90 es distinto pedir un 80 hay mucha gente que pagó los pies pero finalmente las condiciones cambiaron y el poder optar a lo que tú ya tenías visto es muy difícil hay que seguir ahorrando y esperar la oportunidad está destinado a familias que invierten en su primera vivienda y en una vivienda nueva aún se desconocen los detalles de este proyecto por ejemplo cuánto será el máximo en UEFE que el Estado avalará pero al menos ya se está llevando a cabo el análisis está en el estudio de los detalles para ver cómo se produce exactamente la concreción de esta herramienta la baja demanda por nuevas viviendas ha complicado al sector inmobiliario que espera que la garantía estatal pueda operar incluso en primeras compras de hasta 6.000 UEF estamos confiados que con las autoridades en este caso la asociación público-privada debiéramos enfrentar estos momentos difíciles de una buena manera ahora solo queda esperar unos días cuando en octubre el proyecto sea ingresado al Congreso y así como Pamela quizás revertir el momento de aplazar la compra de su primera vivienda y para analizar sobre cómo funcionará el proyecto de garantía estatal para créditos hipotecarios tomamos contacto con Tomás Hirsch diputado y miembro de la Comisión de Vivienda Desarrollo Urbano y Bienes Nacionales ¿Cómo está Tomás? Bienvenido a Chilevisión Noticias ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días Lo veíamos en la nota ¿Cómo funcionarían los proyectos de garantía estatal para créditos hipotecarios? A ver lo importante es considerar que hoy día la única forma en que tiene la gente para poder acceder a la compra de vivienda es efectivamente a través de un crédito hipotecario es el mecanismo que hoy día se utiliza y esto implica actuar a través de los bancos y como sabemos los bancos piden una serie de requisitos los niveles de ingreso incluso un pie en fin hay una serie de requisitos que no son fáciles de cumplir para la gente y es ahí donde se ha pensado que se puede contar por parte del Estado con una garantía por una cierta cantidad es decir por un cierto monto que permita ¿no es cierto? que las personas puedan entonces tener el respaldo necesario y suficiente para poder acceder a estos créditos y que los bancos por lo tanto le puedan otorgar el crédito nosotros creemos que esto puede contribuir a ayudar a que mucha gente que quiere tener una vivienda y que está en condiciones de hacerlo que tiene la posibilidad de pagar el dividendo mensual pero que no tiene como lograr ¿no es cierto? vamos a decir el puntaje o los requisitos necesarios para acceder a ese crédito a través de esta garantía el Estado pueda entonces tener todos los requisitos formales y por lo tanto recibir de parte de los bancos la aprobación para estos créditos sin duda que esto podría ayudar a muchas familias de clase media sobre todo a no tener que estar esperando para poder acceder al crédito hipotecario ¿y considera que este proyecto podría impulsar el sector inmobiliario en nuestro país? sin duda en la medida que todos sabemos que en la medida que la gente puede acceder al crédito hipotecario que como ya dije es una suerte casi de requisito obligatorio para poder acceder a la vivienda para el 98% de las familias chilenas de ese modo claramente eso genera que la demanda se pueda concretar y por lo tanto eso inmediatamente activa o reactiva la oferta y todas y todos sabemos que la industria inmobiliaria la industria de la construcción es tal vez una de las que tiene un mayor efecto multiplicador en la economía de un país porque inmediatamente genera movimiento en muchas otras áreas por lo tanto eso inmediatamente beneficia los indicadores de empleo de crecimiento económico de movimiento del sistema financiero en fin todos los indicadores mejoran inmediatamente con una reactivación del sector inmobiliario ahora diputado usted se refería a las dificultades que hay para poder acceder a una propiedad ahora cómo afecta el alza de la UEF y el valor de las tasas de interés para poder acceder al sueño de la casa propia bueno evidentemente ese es tal vez el mayor problema y desde ese punto de vista quiero decir algo previo en caso de avanzar y aprobarse esta garantía estatal lo que es fundamental es que esto no significa un aprovechamiento por parte de la industria de la construcción y de las empresas inmobiliarias en el sentido de decir bueno como está esta garantía asegurada de algún modo vamos a aumentar los precios de los departamentos ya que de toda manera la gente puede acceder a ello tiene que haber un muy buen control en la medida que eso se pueda efectivizar para que esto no se traduzca en un alza de precios porque está más garantizada la demanda ahora el mayor problema que efectivamente afecta hoy día a las familias es el alza que está teniendo la UEF con una inflación del 11% anual la UEF está subiendo del orden de los 400 pesos en el año perdón de los 4000 pesos en el año 3500 4000 pesos en el año lo cual con un dividendo como el que pagan las familias es un aumento enorme y cuando los sueldos no están subiendo en la misma medida evidentemente esto afecta fuertemente el bolsillo de la familia entonces el tema de la UEF es un problema serio fruto de la inflación y el segundo problema tal vez más fuerte todavía y esto lo saben muy bien las familias que se endeudan hoy día con crédito hipotecario es la tasa de interés la tasa de interés que en Chile para los créditos hipotecarios había llegado al 2,8 o 2,9% hoy día se ha casi duplicado y eso evidentemente significan dividendos muchísimo más altos y como los dividendos normalmente se pactan a 20 o 30 años lo grave de esto que se termina pagando casi dos veces o más por la misma casa o departamento que se adquiere entonces ahí sí nosotros hacemos un llamado a que efectivamente se busquen los mecanismos junto con esta garantía estatal para poder ponerle un tope una cota a los intereses que se cobra por los créditos hipotecarios que terminan afectando fuertemente muy fuertemente los bolsillos de las familias chilenas y a su juicio con el actual escenario económico ¿conviene pedir créditos hipotecarios o no? Yo digo lo siguiente cuando uno tiene la posibilidad de pedir el crédito hipotecario creo que conviene hacerlo no conviene postergar porque no es un problema solamente de conveniencia la gente necesita poder tener acceso a la casa los arriendos de algún modo terminan siendo más caros porque es plata que se va pero que no significa ir construyendo un patrimonio un activo como es la casa propia así que de todas maneras yo por lo menos soy de la recomendación de buscar de todas maneras comparar tasas comparar tasas en el sistema financiero y tratar de pagar el viviendo muchas gracias Tomás Hirsch diputado y miembro de la comisión de vivienda desarrollo urbano y bienes nacionales por conversar con Televisión Noticias regresamos a bolsillo de Televisión Noticias para contarles que la inflación ha mermado la capacidad de ahorro de los chilenos pero si usted posee algún excedente y está pensando en meterlo al banco ponga atención a lo siguiente algunas entidades financieras están ofreciendo atractivos intereses en depósitos a plazo es mejor hacerlo en peso o aprovechar el alza del dólar o la UF y que ganan los bancos con esto los detalles en la siguiente nota dicen que la mejor manera de cuidar el dinero es no perdiéndolo en el tradicional chanchito por eso ahorrar formalmente es una alternativa tengo una inversión de depósito a plazo se ven las ganancias mucho más rápido Georgina tiene ahorros desde hace al menos dos años un depósito a plazo que últimamente dice le ha sido bastante conveniente hasta el minuto me ha resultado súper bien también por la rapidez con que uno puede acceder a los depósitos en caso de emergencia antes era casi un chiste meter la plata en fondos mutuos o depósito a plazo a los bancos porque era muy muy bajo y ahora al parecer eso está cambiando los bancos ofrecen diferentes formas de ahorro e inversión pero en particular el depósito a plazo está siendo bien llamativo por una simple razón las tasas están más altas que hace algunos años atrás pero por otro lado por efecto colateral el mercado del ahorro se vuelve más atractivo porque no solo sube las tasas para endeudarse sino que también las tasas para ahorrar y esto porque los bancos se ven afectados con el alza de tasas que ha realizado el banco central por eso se incentiva el ahorro para generar mayor liquidez las tasas en los depósitos a plazo varían según el periodo que uno establezca entre más largo es el periodo por ejemplo un año mayor será la tasa para que se entienda el banco estado ofrece una tasa de 11,31% en un depósito a plazo por un año si invirtiéramos un millón de pesos en 12 meses se ganaría poco más de 113 mil pesos pero producto de la inflación ¿es esto una real ganancia? con ese dinero ya no puedes comprar lo mismo que comprabas hace un año atrás y por tanto vamos a tener entonces un nivel de poder adquisitivo con ese dinero menor que el que tenemos en el presente dado que la inflación hoy día es 14,5% y que la tasa que te están ofreciendo es un 11% todavía tenemos una tasa de interés real negativa es decir estamos perdiendo claro pero más perderíamos como si la plata no se moviera y estuviera bajo el colchón a medida que la inflación crece el peso adquiere menos valor por eso si está pensando en cómo ahorrar y generar una ganancia existen alternativas como fondos mutuos depósito a plazo en UF ahorro en dólares entre otros más pero ¿qué conviene realmente a la hora de ahorrar? me va a ganar en dólares la quiero cambiar a plata chilena y bueno ponerle una unidad de fomento ¿y por qué una unidad de fomento? porque la unidad de fomento va subiendo en estos días me sale más conveniente en pesos porque subió la tasa de interés claro lo que hay que considerar que en el depósito a plazo no puede retirar el dinero hasta la fecha que usted escogió si está en la duda lo importante es revisar las tasas que los bancos ofrecen para encontrar la más conveniente un depósito a plazo por ejemplo me da la garantía el banco me da la garantía de que en el periodo en que yo coloque el depósito a plazo eso me va a dar un retorno utilice en efecto estos depósitos o en UF o depósitos digamos en cuentas con dólares una alternativa un poquito más riesgosa porque el dólar tiene una alta variación desde hace ocho días que ha ido al alza acercándose nuevamente a los mil pesos me preocupa porque no va a ser un alza así como momentáneo sino que esto va a continuar y va a durar por mucho tiempo más la inflación este 30 de septiembre termina la intervención cambiaria del banco central para contener el dólar por eso el momento de ahorrar es ahora y buscando la mejor alternativa y atención porque el 5 de octubre vence el plazo para que los afiliados a las ISAPRES puedan apelar a la nueva alza comunicada por las aseguradoras existe otra vía además de un recurso legal para evitar esta adecuación es un trámite que se puede hacer online acá le contamos cómo Igor es afiliado a ISAPRES hace 8 años en las últimas alzas ha recurrido a la justicia para frenar el aumento en su plan de salud dice que esta vez no será la excepción como parte de Colmena le corresponde una adecuación de 6,6% este año generalmente he apelado a la alza porque bueno uno tiene que tratar de ahorrar y los acuerdos son los acuerdos tiene que mantenerse en la cifra original así que yo creo que voy a apelar afecta al bolsillo un trámite que tiene que realizar pronto y es que los plazos comienzan a vencer según la circular de la superintendencia de salud los afiliados tendrán 10 días para pronunciarse sobre la alza aplicada por la ISAPRES esa fecha vence el 5 de octubre aunque la corte suprema recomendó no apelar vía legal este abogado ya suma 200 recursos de asegurados estimamos que no solamente es ilegal sino que además es arbitraria y además las ISAPRES nuevamente han fallado en acreditar uno de los requerimientos que le estableció la superintendencia que es acreditar las medidas efectivas para contener los costos en las prestaciones de salud este abogado es optimista dice que su estudio jurídico tiene argumentos legales sólidos para que los tribunales frenen el alza de planes pero además de la vía legal hay otro camino para apelar uno que no tiene costo ¿sabías que se puede hacer el trámite por la página de la superintendencia? no, no tenía idea si, tú te metes a la página y puedes hacer un reclamo en el fondo no es un recurso legal pero es un reclamo a la página web supersalud.gov.cl supersalud.gov.cl claro ahí tú ingresas luego en el apartado superior hay que presionar la ventana trámites y servicios hasta llegar a la pestaña reclamo por alza en planes de ISAPRES se puede ingresar con clave única este es el formulario que se debe rellenar para hacer el reclamo el trámite también se puede hacer presencial no tenía idea que lo podía hacer en forma particular y claro que lo voy a hacer y lo voy a comunicar con mi amistad y en redes sociales también yo creo que no corresponde en los tiempos que estamos viviendo hay una tremenda cantidad de alzas en todos los productos este tipo de reclamo no tiene costo si no se hace dentro del plazo establecido la ISAPR pretenderá automáticamente que el afiliado aceptó el alza desde el gremio de las aseguradoras no están contentos con el nuevo proceso de adecuación y sus porcentajes con mucha preocupación vemos que una vez más acciones de la superintendencia de salud son contrarias a las garantías de un modelo regulado y que profundiza la crisis de las ISAPRES desde la superintendencia de salud aseguran que las ISAPRES no pueden tener la pretensión que la adecuación se transforme en un salvataje para ellas en perjuicio de sus afiliados por eso Igor hará el reclamo en la página de la superintendencia recuerde que el plazo vence el 5 de octubre ya fue inaugurada una despensa social de alimentos en Puente Alto en ella los adultos mayores inscritos pueden ir semanalmente a buscar los productos que les falten en su hogar un proyecto que comenzó con su marcha blanca en junio de este año y que ya ha entregado más de 150 mil kilos de productos a vecinos de la comuna ella es Yolanda tiene 77 años y de ellos ha vivido cerca de 66 en la comuna de Puente Alto en este momento vive sola junto a su madre quien está postrada en una cama su único ingreso las jubilaciones de ambas por eso va todos los jueves desde hace 3 meses a recoger comida a una despensa social de la comuna ¿y qué llevamos hasta el momento? un café y una leche una leche evaporada continuamos la compra continuamos la compra y no no es una compra como tal el vecino llega con su carnet de identidad porque como ya está catastrado y está registrado en nuestro sistema presenta su carnet de identidad nosotros lo reconocemos en nuestro sistema y él retira los productos de las distintas cóndolas una iniciativa que se crea desde lo público privado la ayuda de gente que más nos necesita los adultos mayores que viven probablemente con pensiones que no alcanzan a llegar a fin de mes para proveerles semanalmente de un conjunto de alimentos y obviamente nosotros como municipio tratando también de colaborar porque nos interesa que los adultos mayores tengan de manera gratuita la posibilidad de elegir cierta cantidad de productos para ello anteriormente estos adultos mayores se inscribieron en un proceso de postulación donde se exigieron tres requisitos primero ser mayores de 60 años segundo residir en la comuna y tercero tener un ingreso o pensión menor al sueldo mínimo nosotros vamos priorizando de acuerdo a prioridad social de las personas hasta llegar a nuestro límite de atención que son 2.500 personas hoy día la red rescata cerca de un millón de kilos mensuales entonces dentro de todos esos productos efectivamente tenemos un mix muy variado con foco en fruta y hortalizas también y para mandar los productos de nuestro centro de distribución a estas despensas nosotros elegimos los productos que son más necesarios para las personas mayores ¿qué te parece esta iniciativa? muy buena muy buena porque soy adulto mayor y lo que gano no es mucho entre el arroz y el aceite elegí el aceite que es más caro tallarino un poquito más barato bien pues obvio yo vengo a retirarle a mi abuelita y a un vecino discapacitado todos los jueves me hago el tiempo y bien una ayuda para ellos una iniciativa que busca ayudar en la nutrición y el acceso a alimentos y artículos de primera necesidad para los adultos mayores tal como a Yolanda que al finalizar su visita a esta despensa se llevó 9,1 kilos en productos lo que en un valor comercial alcanza aproximadamente 17.990 pesos y hay cosas que uno no las compra que son de buena calidad por ejemplo el aceite hay marcas que estaban bastante bien sí pues sí entonces es un beneficio algo bueno una ayuda que surge gracias a los productos que las grandes empresas no pueden vender por diversas razones y que se les entrega finalmente a los que más necesitan de esta forma terminamos este capítulo de Bolsillo Televisión Noticias los invitamos a que sigan en nuestra programación y que revisen más información sobre este y otros temas en nuestro sitio web chbnoticias.cl en nuestras redes sociales y también en Pluto.tv nos vemos en una próxima oportunidad ¡Gracias!